Si el mundo fuera, ay Dios bendito Como uno quiere, todo sería tan facilito Pero tejer la vida, una vida hermosa Ay que sabroso es luchar cuando se quieren las cosas Desde aquel día, ay que nos vimos En el parque de la vida, en esa banca de ese jardín Ahí conversamos y reímos Y sin saber uno subestima y no considera El bendito de venir Pero el mundo se interpone Dizque por las diferencias Contrarias a la creencia Que de la vida somos dueños Pero uno mete el empeño Para el destino forjar Porque entonces no luchar Por alcanzar nuestros sueños Pero uno mete el empeño Para el destino forjar Porque entonces no luchar Por alcanzar nuestros sueños Deja la gente y su coquilla Y nos vamos a Barranquilla A gozar los carnavales Pasamos por Cali El Río Suso y Medellín Barrandeamos hasta el fin Cuando estoy en Maturín Me convierto en malarín Santa Marta y Cartagena Playa, sol y arena Hasta más no poder Gozamos en Santander De Mere y el Callao Cuando estamos bien gozados Rematamos en Bogotá Y amanecemos en Panamá Si el mundo fuera Ay Dios bendito Como uno quiere Todo sería tan facilito Pero tejer la vida Una vida hermosa Ay que sabroso es luchar Cuando se quieren las cosas Desde aquel día Ay que nos vimos En el parque de la vida En esa vaca de ese jardín Ay conversamos Y reímos Y sin saber uno subestima Y no considera El bendito de venir Pero el mundo se interpone Diz que por las diferencias Contarías a la creencia Que de la vida somos dueños Pero uno mete el empeño Para el destino forjar Porque entonces no luchar Por alcanzar nuestros sueños Pero uno mete el empeño Para el destino forjar Porque entonces no luchar Por alcanzar nuestros sueños Valentín El mágico varón rojo De la real leyenda Mejor conocido En la octava dimensión Como el ángel blanco De las neblinas grises Irving Di Blasio My producer Llévatela baby Llévatela baby Ué pájú Ué pájú T duplicado Y sal�� En la parte